Esta semana vamos, vamos con el doctor Edwin Espinal, neurólogo, y vamos a hablar sobre los efectos del metanol, las complicaciones que tiene sobre el organismo, sobre el etanol o alcohol etílico y sobre las consecuencias o complicaciones que tiene el coronavirus a nivel neurológico. Vamos, vamos. Vamos con Fabio Ureña Ortiz, una producción de Ángel Puello Televisión Group, domingo a la medianoche por Colorvisión Canal 9, con retransmisión los miércoles a las 4 de la tarde por Premium TV Canal 73 de Claro, en Ortiz por TDN TV Canal 73 y Somos TV 56, además los domingos a las 10 de la noche por Cinevisión Canal 19. Vamos con Fabio Ureña Ortiz.